Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa de todos los lunes musicalmente. Gracias por estar ahí. Son las dos de la tarde en punto. Y ya saben, ustedes siempre me adelanto a recordarles que nos pueden llamar al 526161, acá Radio Filarmonía, para cualquier pregunta que quieran hacer sobre salud mental en general y sobre el tema de hoy en especial. Hoy día vamos a tratar un tema que es de preocupación fundamentalmente de los padres, ¿no? Y que muchas veces nosotros responsabilizamos al entorno de esta condición en la cual pueden entrar nuestros hijos, sobre todo en edad de adolescentes y predominantemente las niñas, aunque hoy se está viendo que la estadística muestra que cada vez más adolescentes varones entran en esta condición conocida como anorexia nerviosa, que la gente coloquialmente conoce como anorexia. Entonces, el tema del día de hoy, lunes 22 de noviembre, en nuestro programa musicalmente, es anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa, como ustedes saben, es un trastorno de la alimentación, que se caracteriza fundamentalmente por un peso corporal anormalmente bajo. Hay un temor intenso a aumentar de peso y hay una percepción distorsionada con respecto al peso. Para las personas con anorexia es muy importante controlar el peso y su figura corporal y hacen todos los sacrificios, todas aquellas cosas que estén al alcance de la mano para poder evitar el aumento de peso y, lógicamente, todas estas conductas, actitudes que están dirigidas justamente a mantener un peso bajo va a distorsionar de manera significativa la funcionalidad de aquellas personas que estén transitando por este trastorno de la alimentación. Para evitar, lógicamente, aumentar de peso o para seguir adelgazando, las personas anorexicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen para así poder controlar el consumo de calorías. Pueden inclusive vomitar después de comer o usar de modo indebido laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas. Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso al punto de poner en peligro su salud general. Imagínense a una persona que come lo menos posible con una deficiencia en su ingesta de carbohidratos, de proteínas y, por supuesto, de grasas, expuesta a un ejercicio extremo en el supuesto de, justamente, evitar subir de peso. Como comprenderán, esto pone inmediatamente en riesgo la vida de las personas que toman esta alternativa pensando que el manejar su peso, en realidad, va a manejar también sus emociones, va a manejar también sus frustraciones, van a manejar también y tener control sobre los problemas de su propia vida. Puedo decirles que, en realidad, la anorexia no se trata de la comida. Es una manera extremadamente poco saludable y, en ocasiones, mortal de intentar afrontar los problemas emocionales. Cuando uno tiene anorexia, lo que hace con frecuencia es equiparar la delgadez al tamaño de la autoestima. Es decir, que nosotros, metafóricamente, podríamos hacer una equivalencia entre la autoestima de la persona que sufre de anorexia y su peso real. ¿Qué les parece? Contra menor sea el peso, la autoestima, por supuesto, será menor. Y esta complicación que arrastra la emocionalidad, la posibilidad de poderse relacionar con los demás, la sensación de sentirse menos que los otros y no merecer, justamente, el ser apreciado, va a generar este hipercontrol sobre el peso, tratando de compensar esta ineficacia para poder controlar la propia vida. Entonces, vuelvo a repetir, la anorexia no se trata de la comida. Es una manera poco saludable y, como les digo, en ocasiones mortal para afrontar los problemas emocionales. Esto tenemos que tenerlo sumamente en cuenta porque si está claro lo que les estoy expresando, podemos entender, entonces, que la anorexia se da más frecuente en aquellas edades donde controlar, justamente, la emocionalidad es más complicada. Esa es la razón por la cual la anorexia es más frecuente en adolescentes. Con una mayor prevalencia en mujeres y probablemente esto sea más intenso en aquellas sociedades donde la imagen de la mujer está estereotipada, donde el valor de la mujer transita más por su aspecto que por su posibilidad de mostrar emocionalidad por el valor que tiene el propio hecho de ser ser humano y por supuesto del valor que tiene las capacidades infinitas de la mujer para poder ejercer cariño, empatía con los demás. Por eso que la estadística nos muestra esto. Entonces, la anorexia, al igual que otros trastornos de la alimentación, pueden tomar el control de la vida de la persona que la sufre y volverse muy difícil de sobrellevar. Es verdad que con tratamiento se puede lograr una mejor percepción de quién es uno, volver a tener hábitos de alimentación saludable y poder revertir algunas de las complicaciones graves de la anorexia. Pero es verdad que si no transita la voluntad del individuo para esto, difícilmente entonces vamos a poder ir hacia un camino reparativo, ya que como les decía, la emocionalidad está muy, muy involucrada en estos problemas alimentarios y por lo tanto, si no trabajamos esta parte que es fundamental, si no trabajamos la autoestima, si no trabajamos la capacidad de verse uno como una persona de valor importante que aporta a la sociedad, difícilmente un tratamiento funcionaría si es que no logramos revertir esta forma de pensar con respecto a uno mismo. Muy bien, y entonces tomar en cuenta lo que les acabo de decir. Ahora, ¿cómo podemos reconocer entonces la anorexia? ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno alimentario? Nosotros podemos dividir claramente los síntomas de la anorexia en dos tipos fundamentales, ¿no es cierto? La anorexia se expresa a través entonces de los síntomas físicos y por supuesto de los síntomas psicológicos. Entonces podemos dividirlo en síntomas físicos y síntomas psicológicos. Y tenemos claro que los síntomas físicos estarán en relación fundamentalmente con el peso corporal, con el bajo peso que generará entonces claras síntomas y signos clínicos, médicos que nos dirán que el individuo se encuentra en un estado de inadmisión y que esta delgadez claramente puede poner en peligro su vida. Es importante también señalar que muchas veces es difícil de advertir los signos y síntomas debido a que la noción de peso corporal difiere en cada persona, pero también la noción de peso corporal saludable difiere de las sociedades y de los grupos sociales, ¿no es cierto? Hay sociedades donde se celebra la delgadez más allá de lo saludable, por lo tanto va a depender mucho de cuál sea la conceptualización de salud y de peso adecuado del medio donde el individuo se va a desarrollar para tener una idea clara de la percepción de que si estamos o no en un peso saludable. Miren ustedes qué importante resulta siendo la sociedad el entorno para tener claro si es que estamos en riesgo de pasar por un trastorno de estas características y lo otro que es importante es que usualmente el paciente con este trastorno alimentario el paciente con anorexia no tiene conciencia de su propia enfermedad es decir no puede calibrar en realidad cuánto está poniendo en peligro su vida por lo tanto difícilmente buscará ayuda generalmente son los familiares son quienes rodean al paciente los que le van a advertir sobre su delgadez y le van a advertir sobre el peligro al que les puede llevar este estado de salud entonces cómo podemos saber a través de los síntomas físicos de que podríamos estar justamente expuestos a el problema de la anorexia en primer lugar como les había dicho hay una pérdida de peso excesiva o no se logra el aumento de peso previsto para el desarrollo es decir no hay una concordancia entre el peso corporal y la edad del individuo hay un aspecto claro de delgadez es una delgadez que hace que el paciente no se le vea saludable estamos de acuerdo no es una delgadez de constitución no es una delgadez en la que claramente uno puede percibir que el paciente no es saludable lo otro que es importante es que hay un recuento celular sanguíneo alterado no es cierto hay una disminución del tenor de hemoglobina y esto se puede expresar lógicamente con una marcada fatiga una imposibilidad para poder regular el sueño es decir el paciente usualmente transita por insomnio tiene mareos desmayos frecuentes y una pigmentación azulada en los dedos de la mano porque la pigmentación azulada en los dedos de la mano justamente porque al no haber una cantidad de hemoglobina adecuada correcta recuerden ustedes la hemoglobina es la molécula que va a transportar el oxígeno a los tejidos aquellos procesos que están en relación a la oxigenación no es cierto no podrán cumplir con esta función y entonces comenzaremos a tener un color azulado en la piel que nos indica que esta zona no está siendo oxigenada adecuadamente y lógicamente primero se expresará en los miembros más distales no es cierto en los dedos como les digo de las manos o los dedos de los pies además el cabello por falta justamente de todos aquellos elementos que tienen que darle fortaleza y vigor aparecerá fino o quebradizo o habrá pérdida de cabello el cabello se comenzará a tornar más bien rojizo justamente por la falta de proteínas y elementos adecuados como las vitaminas para poder tener un cabello frondoso saludable además habrá un vello muy suave muy muy suave como pelusa que cubre el cuerpo no es cierto y será muy característico será un vello un vello más bien de color pálido que podría notarse claramente en los antebrazos de estas personas sufrientes de la anorexia luego si la desnutrición es muy muy alta entonces y estamos hablando de una niña un adolescente con un trastorno alimentario como la anorexia entonces habrá problemas con la menstruación primero será irregular y después habrá una ausencia de la menstruación habrá estreñimiento y por supuesto dolor abdominal piel seca amarillenta comenzará el adolescente con déficit con perdón con anorexia a tener intolerancia al frío ¿no? o su capacidad de poder regular la temperatura será complicada entonces a veces van a poderla van a poder ver esta persona ¿no? cuando hace frío de repente con vestimenta corta o cuando hace calor muy abrigado entonces hay una imposibilidad como les digo de poder controlar la temperatura el ritmo cardíaco comienza a hacerse irregular la presión arterial comienza a bajar y el paciente comienza a deshidratarse se le hinchan los brazos y las piernas por un proceso de edema al no haber en la sangre la suficiente cantidad de proteínas para poder jalar el agua hacia el torrente sanguíneo saldrá hacia el tejido y entonces habrá un ligero edema sobre la delgadez en miembros inferiores y superiores que es muy característico y además lo que es muy muy frecuente es la erosión dental ¿no es cierto? y las callosidades en los nudillos por la provocación de vómitos y entonces claramente ustedes ven que los síntomas físicos están relacionados directamente con el cuadro de desnutrición que genera la anorexia ¿no es cierto? entonces estamos en esta dificultad estamos en una sociedad donde el sobrepeso no se tolera ¿no? este inmediatamente el sobrepeso se va a relacionar con descuido el sobrepeso se va a relacionar con una falta de cuidado personal pero sin embargo la extremada delgadez no es calificada así y como les decía es aprobada y muchas veces el paciente ante esta conceptualización ¿no? lo que hace es reverberar el problema al sentirse aprobado con la delgadez y recuerden ustedes estamos en un país donde tenemos la mala costumbre de saludarnos haciendo referencia a nuestro aspecto fundamentalmente nos encontramos con un amigo que hace años que no vemos y decimos hola hermano que gusto ver tú y que viejo estás ¿no? o de repente vemos otro amigo y le decimos oye hermano que gusto verte como te has subido de peso o encontramos una amiga y le decimos hola ¿cómo estás? oye si te ve muy bien haz adelgazado y esas referencias corporales es lo que nos hace más sensible a los comentarios de los demás y si constantemente como les digo a través de estos comentarios reforzamos la idea de que la delgadez extrema puede ser de alguna u otra forma saludable o es un signo de cuidado extremo de la apariencia entonces estaremos generando en nuestros niños y adolescentes la posibilidad de sufrir de cuadros de anorexia justamente por este reforzamiento de hasta dónde bajar de peso es fantasiosamente saludable ¿muy bien? entonces algunas personas con anorexia tienen pueden tener por si acaso episodios de atracones y purgas similar a las que ocurren en los cuadros de bulimia sin embargo las personas que parecen anorexia por lo general luchan contra el peso corporal anormalmente bajo mientras que aquellas que parecen de bulimia suelen tener un peso normal o por encima de lo normal se dan cuenta de la diferencia ustedes pueden diferenciar claramente a una paciente con anorexia por el grado de su delgadez que es muy característico que como les digo también puede transitar por inducirse el vómito estamos de acuerdo ya saben ustedes estamos en nuestro programa musicalmente soy el doctor alberto fernández hoy lunes 22 de noviembre en nuestro programa musicalmente pueden llamarnos al 512 61 61 como les decía el tema de hoy es anorexia muy bien entonces habíamos hablado de los síntomas físicos de la anorexia que como les decía está relacionado directamente con la desnutrición con la inadmisión que genera el hecho de no alimentarse adecuadamente pero además hay síntomas emocionales y conductuales en la anorexia los síntomas conductuales de la anorexia pueden incluir intentos constantes por supuesto de bajar de peso de diferentes formas y entonces yo puedo restringir estrictamente el ingente de alimentos mediante dietas o ayunos prolongados inclusive hacer ejercicios de forma excesiva o darse atracones y provocarse vómitos para eliminar los alimentos que hemos ingerido o podemos inclusive aparte de inducirse el vómito usar laxantes enemas suplementos dietarios o productos herbarios inclusive hay pacientes que en el extremo de la anorexia pueden parasitarse escuchenme bien parasitarse intencionalmente para bajar de peso se imaginan eso significa ingestar huevos de parásitos para que los parásitos generen desnutrición miren ustedes a qué extremo se puede llegar cuando se tiene esta enfermedad este trastorno alimentario que se conoce como anorexia cuando el síntoma fundamental es bajar de peso y mantener un peso por debajo de lo normal entonces aparte de estos síntomas conductuales que están en relación con mantener el peso bajo tenemos también otros síntomas emocionales que son importantes primero hay una preocupación por la alimentación que a veces incluye cocinar comidas elaboradas para los demás pero no comerlas se imaginan es un chef que prepara comidas elaboradas pero no la prueba saltar comidas o rehusarse a comer con frecuencia es decir tratar de comer la menor cantidad de veces posible negar el hambre o tener diferentes excusas justamente para no comer o comer solo unos pocos alimentos seguros por lo general con bajo contenido de grasa y calorías ¿no es cierto? entonces uno puede comer una verdura en poca cantidad un apio por ejemplo que es seguro para el paciente porque entiende que eso no le va a subir de peso porque no tiene grasas no tiene carbohidratos también el paciente con anorexia puede de alguna forma adoptar rituales rígidos en los cuales las comidas y la alimentación por ejemplo son parte de ese ritual por ejemplo escupir la comida después de masticarla es decir uno la saborea pero no la ingiere la escupe ¿no es cierto? y así goza del sabor de la comida pero tiene la idea de que de esta forma no va a engordar no querer comer en público también puede ser una característica mentir sobre la cantidad de comida que se ingirió nosotros hemos tenido muchas veces muchas veces pacientes en la consulta con anorexia cuando viene la madre con la hija y la madre nos dice doctor no come nada y le dije pero si mamá he tomado desayuno he tomado desayuno contigo ¿no es cierto? y la madre dice pero solo solo has comido un apio con una tajada de tomate le dice pero he tomado desayuno dice ella ¿no? y además son saludables las verduras y entonces este tipo de diálogo donde claramente el adolescente o las personas que sufren de este trastorno dan sostenimiento y lógica a comer tampoco es muy característico de estos pacientes con anorexia ¿no es cierto? entonces está también el sentir temor a aumentar de peso que es un temor realmente angustiante ¿no? nosotros hemos tenido también la oportunidad de tener pacientes con anorexia que nos dicen doctor yo me voy a tratar pero no me suba de peso porque eso va a ser peor que si yo estuviera saludable no me dé ningún medicamento no me dé nada que me suba de peso si usted me promete eso yo voy a seguir el tratamiento ¿qué les parece? inclusive pueden estar con un trastorno de ansiedad muy intenso o pueden estar con una depresión muy intensa que son comorbilidades que frecuentemente acompañan a la anorexia y entonces le va a decir doctor a mí no me da antidepresivo porque a mi amiga le dieron y la subieron de peso ¿se dan cuenta? entonces hace muy difícil el poder tratar las comorbilidades que son frecuentes en la anorexia justamente por la sensación de que las pastillas per se pueden hacer que suban de peso o les puede aumentar el apetito otra conducta que es frecuente es mirarse con frecuencia al espejo para ver los defectos que perciben y quejarse de estar gordos cuando están extremadamente delgados ¿no? hemos tenido la oportunidad también de ver pacientes anorexicas sumamente delgadas ¿no? que más bien se agachan para que la piel se les pliegue y tocan esa piel piel plegada y dicen mire doctor mire estos chanchitos y en realidad solamente la piel plegada sin mayor contenido de grasa subcutánea pero están convencidos de que todavía están subidos de peso y que quieren llegar a un peso ideal ¿no es cierto? deben haber escuchado ustedes constantemente que muchas pacientes con anorexia piensan que su peso ideal es 45 o 40 kilos sin considerar pez sin considerar constitución sin considerar talla sin considerar características raciales como si todos los seres humanos podríamos sobrevivir con 40 kilos o que esos 40 kilos resultan siendo saludables para todos como un estándar cuando sabemos que eso claramente no es correcto también entonces está cubrirse cuando el paciente con anorexia comienza a darse cuenta de que llama la atención de que todo el mundo la critica de que todo el mundo está pendiente de su peso que por por su delgadez los obligan a comer o genera preocupación van a optar por vestirse con varias capas de ropa para aparentar un peso aparentar una constitución que no tienen no es cierto lógicamente ante tanta crítica ante tanta observación por cómo se le ve estos pacientes van a atender al retraimiento a la irritabilidad y como hemos dicho anteriormente al insomnio por lo tanto una de las características fundamentales de estos pacientes va a ser también perder el interés por las relaciones sexuales se dan cuenta entonces todo está dirigido tanto desde la salud general hasta los problemas psicológicos en primero tener un desprecio real aunque no consciente de la salud tener una percepción de que más bien estar en un trastorno de este tipo estar enfermo no es cierto justifica conductas tres el tratar de no llamar la atención cuando paradójicamente lo hace por su delgadez y todo esto estará en relación entonces como les había dicho anteriormente con una baja autoestima muy baja autoestima una emocionalidad que no le permite al paciente apreciarse en su verdadero valor como ser humano entonces hay que tomar esto en cuenta yo me imagino que para los padres debe ser sumamente complicado cuando se enfrentan a este tipo justamente a este tipo de problemas y hay una negación absoluta de la hija del hijo justamente porque no hay conciencia de este proceso y les cuento algo más muchas veces pasa que los padres de familia se preocupan más por el sobrepeso que por la pérdida de peso de los hijos sobre todo de las hijas y entonces en su crecimiento constantemente son señaladas si es que no están en el peso que los padres la madre considera ideal llamarle la atención no mira claro porque comes así porque comes así no puedes comer esto no puedes comer tal cosa mira como tu compañera fulana es líder del grupo porque es delgada y a ti no te aceptan porque está subida de peso y entonces todo este problema que comienza a ahondarse en el colegio porque en los colegios también hay este modelaje de delgadez y de bajo peso como un signo de belleza se expresa también en la casa por los propios padres muchas veces y entonces al entrar en este círculo que es imposible de romper porque está a todo nivel ¿no es cierto? es en mi colegio es en mi casa es en la familia ¿cómo entonces vamos a poder ayudar a estos pacientes? cuando estén al borde de la muerte por cuadros de nutrición severos se dan cuenta cuando en su mente están en la mejor de las posibilidades están en lo que ellos y todo el mundo quieren ¿no es cierto? un peso exageradamente bajo con una desnutrición galopante entonces a tener cuidado mucho cuidado con esto ¿muy bien? ya saben ustedes estamos en nuestro programa musicalmente estamos esperando sus llamadas al 512 61 61 hoy lunes 22 de noviembre y entonces ¿cuáles podrían ser las causas de la anorexia? tenemos en primer lugar que hay factores biológicos importantes aunque no se tiene claro si realmente hay un constructo genético que podría estar involucrado en este proceso pareciera que la tendencia para sufrir de anorexia está más en relación a los factores ambientales que a la propia heredabilidad es decir al antecedente de personas con anorexia familiares cercanos padres etcétera ¿por qué? por todo lo que les acabo de señalar por esta exigencia de la delgadez como un símbolo de belleza o de cuidado personal por lo tanto los factores psicológicos van a ser fundamentales si yo por ejemplo es muy común tener adolescentes y adultos jóvenes con anorexia por tener un temperamento una personalidad más bien obsesiva donde todo es rígido ¿no es cierto? soy rígido para el trabajo soy rígido para comer soy rígido para cumplir con mis labores por lo tanto esta tendencia a la extrema perfección va a generar juntamente un hipercontrol no solamente sobre la alimentación inclusive también sobre el funcionamiento de mis esfínteres es decir la hora de defecar la hora de miccionar esto aunado justamente al régimen alimentario y entonces cumpliré estrictamente con aquellos parámetros que he podido de alguna u otra forma adoptar en relación a mi entorno en relación a la expectativa de la sociedad con respecto a mi peso y entonces comenzaré a perder peso de manera sostenida con la idea obsesiva de que por supuesto estoy en el peso correcto entonces es muy común encontrar pacientes con anorexia con una personalidad obsesiva o con un trastorno obsesivo compulsivo donde la perfección va a ser la característica de ese pensamiento ¿no es cierto? y como les había dicho el entorno ¿no es cierto? hay una valoración positiva con respecto a la delgadez más que con respecto a estar en un peso ideal y como ustedes saben es sumamente difícil hablar de peso ideal ¿no es cierto? cuando el parámetro de ese peso está en relación a cómo a uno le va a quedar mejor la ropa cómo uno va a tener mayor éxito porque entre comillas todo le queda bien cuando uno ve los concursos perdón ve uno la exposición de moda y ve que los modelos caminan casi casi en un equilibrio precario por su delgadez y uno los ve asombrados y dice mira qué belleza cuando en realidad se exige justamente un peso sumamente bajo para resultar ser un perchero del saco ser un perchero del vestido para que el vestido se luzca por encima de la modelo o por encima del modelo y entonces nosotros veremos eso como maravilloso porque todo eso va a estar rodeado de qué de luces de admiración de fotógrafos de periodismo no es cierto entonces yo diré quiero ser así para que me acepte quiero ser así para mejorar mi autoestima quiero ser así para que todos me quieran cuando claramente el aspecto físico en realidad resulta siendo secundario cuando la capacidad empática es lo más importante y entonces cuáles son los factores de riesgo para hacer anorexia en primer lugar recuerden ustedes la anorexia es más frecuente en mujeres y sobre todo en niños y adolescentes mujeres como les digo hoy esa tendencia va perdiéndose poco a poco porque ya se observan niños y hombres y hombres que presentan trastornos de la alimentación que posiblemente están relacionados con el aumento de la presión social ¿no es cierto? la anorexia también es más frecuente como les decía en adolescentes y este trastorno siendo común acá se asocia perfectamente con esto que siempre hemos dicho los adolescentes adolecen de muchos procesos que tienen que madurar en el tiempo y uno de ellos es la autoestima entonces no es casual que justamente en esta edad la frecuencia sea mayor tenemos una primera llamada aló buenas tardes con Quinto con el gusto si doctor buenas tardes con Mari de Surco que tal Mari cuéntame si doctor bueno primero agradecerle por tratar este tema tan importante sobre todo para la juventud gracias Mari mi pregunta es que podemos hacer con las bueno las jóvenes que se rehúsan a ir al doctor que se rehúsan a tomar medicación podría digamos se podría aplicar la cura del sueño que otro método se pueden internar para dormirlas y poderlas alimentar por otra vía no sé porque ya la salud está al borde del peligro digamos estas personas correcto correcto gracias tu llamada gracias por la pregunta efectivamente no efectivamente nosotros tenemos serias dificultades con respecto a los a las pacientes o los pacientes con anorexia que como bien dice Mari ponen en peligro su vida no desgraciadamente hay esta esta este este estado no que es más frecuente de lo que uno se imagina del punto en el cual el paciente pone en peligro su vida y saben que es lo notorio acá como la desnutrición que sufre el paciente con anorexia es una desnutrición crónica el cuerpo se va adaptando a esa desnutrición y entonces las complicaciones que pueden llevar a la muerte pueden tardar y pueden de alguna u otra forma pasar esa percibida porque la familia se acostumbra a ver a ver a su hijo o hija en esta condición de desnutrición estamos de acuerdo entonces cuando el paciente está en peligro y no hay forma de convencerlo de que sea tratado muchas veces hay la necesidad de hospitalizarlo para poder compensarlo desde el punto de vista de la salud general y en realidad cuando llega a este proceso el paciente está tan disminuido el paciente está tan tan desconectado con respecto a su salud general que prácticamente es llevado a la clínica sin mayor oposición porque ni siquiera están en la condición de poder mantener la alerta y entonces acá es donde el tratamiento prioritario de medicina interna va a ser fundamental para que el paciente rápidamente recupere sus recursos metabólicos proteicos vitamínicos para poder alejarlo de la posibilidad justamente de morir lamentablemente cuando el paciente inmediatamente se conecta se quiere ir desde alta y en realidad no hay forma de obligar a un paciente que se quede en una clínica sea cual sea la característica de la clínica si es que se opone a ello se dan cuenta acá es donde nos es difícil poder delimitar hasta donde la responsabilidad médica la responsabilidad de cuidar al paciente nos pueden llevar a tomar decisiones que pueden ir en contra de la voluntad del paciente y hasta que punto no hacerlo puede representar un abandono del paciente lo mismo pasa con la familia si yo tengo a una hija que tiene 32 años y veo claramente que está al borde de la muerte por problemas de salud y ella no se quiere tratar ¿qué puedo hacer yo? para obligarla entre comillas a ir a tratarse del proceso entonces no tenemos que llegar a este extremo si es que nosotros tenemos la capacidad de poder observar que estos síntomas se están instalando y podemos tempranamente intervenir para poder evitar estos pronósticos tan malos porque como les digo en este punto es muy difícil poder obligar a alguien a que se hospitalice entonces hay que tomar en cuenta esto que les estoy diciendo porque llega un punto en que ya no hay un manejo mayor si es que hay una oposición claramente transversal que nos evita o nos impide poder intervenir a nivel familiar ya que el paciente no tiene capacidad para poder darse cuenta del peligro en el cual se encuentran ¿por qué? porque lo que más le va a aterrorizar inclusive no es morir no es que piensen en la posibilidad de que vayan a morir lo que les aterroriza es subir de peso eso es mucho más importante para estos pacientes que cualquier otra cosa y entonces lógicamente con un paciente en inanición en desnutrición extrema ¿no es cierto? va a comenzarse a complicar en el tiempo de su salud general entonces comenzará a tener problemas de anemia problemas cardíacos fundamentalmente prolaxo de la válvula mitral ritmos cardíacos anormales justamente por esta imposibilidad como les decía de poder mantener un flujo sanguíneo adecuado una hemoglobina adecuada una oxigenación adecuada una disminución de la masa ósea comenzará el paciente a tener osteoporosis lo cual va a aumentar el riesgo de fracturas pérdida de la masa muscular perdiendo lógicamente la fuerza para conducirse y en las mujeres como les había dicho una ausencia clara de la menstruación en el hombre habrá una disminución de la testosterona vean ustedes por lo tanto también al igual que la mujer la apetencia sexual va a disminuir francamente ¿no? además vamos a transitar por problemas gastrointestinales ¿no es cierto? estreñimiento problemas de edema náuseas etcétera por supuesto que esto se acompañará de anomalías electrolíticas es decir anomalías en el contenido de los iones en la sangre y por supuesto esto generará disbalances dentro del manejo del medio interno es decir de todas las sustancias que rodean a la célula y esto puede generar por ejemplo un paro cardíaco al haber esta imposibilidad de poder encontrar los electrolitos que se encargan entre otras cosas de mantener el latido cardíaco en un ritmo adecuado tenemos otra llamada aló buenas tardes con quien te hubo el gusto aló buenas tardes ¿qué tal? le saluda Julio hola Julio Julio yo pensé que te había pasado algo no llamaste la semana pasada me he ido este deprimido a mi casa sí doctor y lo que pasa es que he estado en Tacna por trabajo ah que bueno conseguí trabajo y me he mandado a Tacna como mes y medio y acá en Tacna lo malo es que no puedo sintonizar este radio filarmonía sintonizo a veces por internet y justo el día he tenido el día libre y he podido escuchar su programa muy interesante la anorexia correcto y bueno muy interesante los ratos justo mi prima yo tenía una prima que me comentaba me comentó hace tiempo que me dijo una vez que la anorexia no tenía cura no sé qué tan cierto será eso correcto julito muchas gracias por llamar y gracias por tu por tu consulta un fuerte abrazo para ti un abrazo cuídese muy bien la pregunta de julio es importante no realmente la anorexia es una enfermedad que se puede curar desgraciadamente los tratados alimentarios tienden a la cronicidad es decir es un proceso con el cual uno puede vivir muchísimos años en algunos casos podría este resolverse el proceso no pero esta esta obsesividad con la alimentación este temperamento alimentario que nos que nos empuja a estar en control probablemente sea un proceso que no se vaya nunca no pero la enfermedad per se si podría colapsar sus síntomas y hacer que uno viva no de manera funcional a pesar de vivir en el en el peligro de que podría el cuadro regresar ¿no es cierto? entonces y ustedes me preguntarán ¿cómo prevenir la anorexia? en realidad no se conoce un método eficaz para prevenir la anorexia pero si se sabe claramente que la probabilidad de sufrir anorexia va a disminuir en aquellas familias donde el sistema familiar no sea rígido sino sea más bien un sistema familiar que se adapte a las situaciones que se adapte a la edad de los hijos conforme vayan creciendo que pasen de un principio de ordenar a los hijos y decirles qué hacer a una adolescencia una adultez donde más bien deben negociarse las decisiones para no mantenerse en un sistema rígido que posteriormente vaya a expresarse en una rigidez tanto en la alimentación como en el control de los infínteres entonces el tener la propiedad de poder ser empáticos con los niños pequeños adolescentes probablemente sea el mayor factor de prevención tenemos otra llamada aló buenas tardes buenas tardes con quien tengo el gusto doctor buenas tardes habla juana rodríguez hola juanita cuéntame cómo estás doctor muy interesante programa como yo le acabo de escuchar que desde la casa viene la educación así es ahora que hay tantas modas dietas a veces las madres se casan y siguen una dieta o una alimentación como la vegana y a los niños desde pequeños he visto que ya los llevan por ese camino y a veces nos informan bien y ven que los niños no es como una persona pues adulta necesita una alimentación donde haya proteínas correcto entonces yo pienso que también debe haber una educación de informar y ya pues cuando ya los chicos crecen ya crecen desnutridos porque ellos necesitan una alimentación también animal porque ahí es donde uno este coge pues lo que es el hierro correcto entonces yo pienso que la inteligencia emocional es lo que debemos de incentivar y hacer que muchos padres con el ejemplo a sus niños los lleven por eso la autoestima que usted mucho ha recalcado así es Juanita totalmente de acuerdo no hay que pensar que en realidad los niños son adultos pequeños no es cierto los niños son niños los adolescentes adolescentes y tienen necesidades diferentes y eso hay que tomarlo en cuenta por eso les decía que era importante que la familia no se rigidice en un sistema en el que todos los procesos son verticales se obedece y se acabó cuando en realidad hay que ser flexibles y entender a cada hijo en su propia forma de ser en su propia característica en su propia dinámica con la familia y tener una diferenciación clara para poder posteriormente darle la posibilidad de adaptarse socialmente eso es sumamente importante Juanita muchas gracias por tu llamada hasta luego chao Juanita muy bien entonces hay que tener en cuenta esto tenemos una pregunta miren ustedes Elizabeth nos nos comenta perdón Gina nos comenta cómo se combate el sobrepeso es la primera pregunta que me hace Gina cómo se combate el sobrepeso y miren que el tema es anorexia o sea que Gina está preocupada por el sobrepeso muy bien en realidad el sobrepeso usualmente es producto de una mala higiene alimentaria ¿no es cierto? y en sociedades como la nuestra donde la comida es parte de la celebración la comida es parte también de afrontar los problemas la comida es parte también de la reparación de las tristezas ¿no es cierto? es complicado poder tener una higiene alimentaria adecuada nuestra base de la alimentación en el Perú nuestra comida criolla tiene un contenido de carbohidratos sumamente alto ¿no? entonces no es caso que cuando uno va a comerse un menú que creo que no hay menú feo en el Perú todos son deliciosos por supuesto ¿no? veamos menú ¿ah? es entrada papa a la huancaina segundo ají de gallina ¿ah? y de postre eh eh un un flan por supuesto acompañado de su pan ¿ah? ¿qué les parece? y entonces nosotros vemos mira ¿no? papa a la huancaina ¿qué tiene la papa a la huancaina? papa pues ¿y la huancaina cómo se hace? bueno algunos lo lo hacen con galleta con galletas ¿no? con harina entonces es harina más harina ¿y cómo se hace el ají de gallina? muy parecido ¿no es cierto? también con harina ¿y el arroz qué es? también carbohidrato y el pan también carbohidrato ¿dónde está la proteína? en las hilachitas en las hilachitas del ají de gallina pues porque no podemos pretender que en un menú los menús son económicos en Lima ¿no? haya pues una pierna de pollo en hilachas o un pecho no hay unos hilitos entonces nuestra comida tiende a ser muy alta en carbohidratos la idea es que nosotros podemos podamos tener una dieta balanceada la dieta es fundamental para poder mantener un peso adecuado y podíamos transitar en una primerísima regla mi querida Gina no mezcles los carbohidratos ¿no? no mezcles los carbohidratos si vas a comer arroz mejor no comas papa ¿no? no las combines porque es carbohidrato más carbohidrato si nosotros tenemos una visión simple en nuestra alimentación diaria un carbohidrato una proteína por supuesto y vegetales probablemente mantengamos el peso sin mayor esfuerzo ¿no? ahora si a eso le aunamos ejercicio ya la hicimos definitivamente pero yo sé que es complicado no les voy a mentir imagínense el día domingo me voy a un restaurante criollo y no me voy a comer mi ají de gallina ¿se imaginan? ¿ah? o mi takutaku a lo pobre ¿ah? con su plátano frito está complicado ¿no? pero hay que cuidarse hay que cuidarse porque la salud es fundamental mi querida Gina pero nos dice Elizabeth los estereotipos influyen altamente en los adolescentes por supuesto estamos totalmente de acuerdo y vean ustedes nos está pasando ahorita ¿no? cuando uno ve la música más bien de origen norteamericano ven ustedes que los artistas son diferentes ¿no? diferentes pesos tallas diferentes características raciales pero hoy por ejemplo está entrando con mucha fuerza la música más bien y la cultura asiática ¿no es cierto? donde uno ve a los a los cantantes y son delgados sumamente delgados y nos es difícil diferenciar inclusive su edad ¿no? y entonces se vende también este proceso de que bueno la delgadez está en relación con la popularidad y con el éxito entonces es muy complicado que los estereotipos no comanden inicialmente los requerimientos de los adolescentes para lograr el éxito social ¿no es cierto? entonces hay que tomar en cuenta esto Pilar nos comenta yo he visto jóvenes con anorexia que les aceptan inscripción en el gimnasio y no tienen guía de ayuda y según yo se les debe dar un apoyo porque se pueden descompensar ¿y qué responsabilidad hay en los gimnasios? mi querida amiga tu observación es absolutamente correcta Pilar pero el gimnasio es un negocio y contra más inscritos haya mejor y cuanto más tiempo estén inscritos en el gimnasio mejor difícilmente va a haber una una observación con respecto al estado de salud aunque en algunos gimnasios se estipula que cuando se va a uno escribir tenga una revisión por lo menos médica para poder determinar el tipo de ejercicio que debería hacer esa persona pero desgraciadamente mi querida Pilar no es lo común tu preocupación es correcta ¿no es cierto? por lo tanto hay que tener mucho cuidado también con estas actividades ¿cuál es el tratamiento médico de la anorexia? el tratamiento médico de la anorexia es totalmente sintomático ¿cuándo intervendrá el médico? el médico va a intervenir primero cuando hay comorbilidades ¿no es cierto? que es frecuente la anorexia de repente la paciente con anorexia tiene un cuadro depresivo o la paciente con anorexia tiene un cuadro obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad entonces ahí la intervención medicamentosa probablemente sea importante justamente para evitar que este circuito reverbere y la otra ocasión en la cual el médico debe intervenir es lógicamente cuando el paciente pone en peligro su vida por su estado ¿no? de desnutrición extrema o su estado de inanición entonces ahí el médico internista tendrá una función fundamental para poder recuperar el peso del paciente a un nivel en que pueda sobrevivir ¿no es cierto? entonces la actuación médica estará en relación como ven ustedes a comorbilidades y apagar fuegos porque en realidad el tratamiento más importante es psicoterapéutico y esto va a transitar por supuesto por una terapia individual para que la persona que sufre este trastorno alimentario pueda justamente darle al origen del problema es decir mejorar su autoestima su emocionalidad su capacidad para verse no solamente en sus defectos sino también en sus virtudes y darse cuenta que estamos en una circunstancia donde el poder controlar la empatía y el afecto a través de lo que uno siente y realmente quiere para uno como proceso de bienestar va a transitar entonces por una terapia psicológica individual que pueda madurar e insertar en estas personas una autoestima adecuada y un manejo de sus emociones productivo lo otro dentro del aspecto psicoterapéutico es la terapia familiar porque muchas veces ese contexto familiar el que puede estar condicionando o perpetuando la condición anoréxica de el niño o adolescente o niña o adolescente que esté pasando por este proceso porque no nos damos cuenta y estamos muy pendientes de que nuestros hijos no suban de peso de que mantengan una delgadez para ser aceptados en los colegios o para poder ser aceptados en los grupos y entonces esta combinación sería sumamente adecuada y además una terapia grupal sería extraordinario comunidades en las cuales aquellas personas que están inmersas en este trastorno alimentario puedan contar de sus experiencias porque van a encontrar ustedes diferentes niveles de la enfermedad inicio de la enfermedad ¿no? pasos intermedios por la enfermedad y por supuesto los pronósticos ¿hasta dónde llegó cada uno? ¿cuándo es que se decidió cortar con este proceso? ¿por qué me di cuenta que estaba enfermo? para que el propio paciente compartiendo sus experiencias ¿no es cierto? pueda aprender también de otros y no necesariamente tenga que pasar por todo el proceso para darse cuenta que está frente a un trastorno entonces ¿qué es lo importante el día de hoy? miren ustedes la anorexia que es una enfermedad tan prevalente entre niñas y adolescentes sobre todo de mujeres uno que está tan condicionado a cómo se va modelando su aspecto y su personalidad ante la idea errónea de que la delgadez nos va a asegurar aceptación y riqueza y éxito que al final va a terminar rompiendo evitando destruyendo la autoestima de cada individuo y no viendo otro camino que manejarla a través del peso por lo tanto contra más baja sea la autoestima la persona que sufre este trastorno va a tener la necesidad de que su peso sea más bajo aún entonces mucho cuidado estamos siempre sobre el mismo proceso la empatía la capacidad de conectarse con el otro la posibilidad de poder quererse no solamente uno mismo sino también reconocerse en otras personas y vincularse saludablemente será fundamental para evitar en general todos los trastornos alimentarios pero en especial el trastorno conocido como anorexia nerviosa muchas gracias muchas gracias por su atención nuevamente estuvo con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa musicalmente ya saben nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde en otro tema interesante por supuesto muy agradecido por las personas que se han conectado a través del facebook de filarmonía por sus llamadas y sus preguntas que tengan ustedes una linda semana y suscríbete a las 2 de la tarde